El programa Venga la Alegría sufrió varios cambios desde finales del año pasado, los cuales no han sido del todo satisfactorios para el público, pues varios internautas apuntan a que el matutino cada vez se parece más a hoyos similares. La gota que derramó el vaso, fue el despido del ballet de VLA, encabezado por la coreógrafa y bailarina Jenny García, cuyo trabajo siempre fue elogiado, pues se asegura que jamás repitieron danza alguna. Cuando los bailarines fueron sacados del programa, VLA recibió un gran número de quejas en sus redes sociales, solicitando una explicación. Asimismo, estallaron en contra de Brandon Penny, pues dijeron que, en lugar de sacar a Jenny y su equipo, debieron hacerlo con el joven conductor. Ninguno de los integrantes del ballet explicaron las razones de su salida de VLA, sin embargo, los rumores apuntaban a que Jenny y su equipo fueron despedidos de una manera sumamente informal, pues todo ocurrió de un día para otro. Tras esto, Jenny García creó un canal de YouTube en el que explicó que se centrará en dar consejos de salud y rutinas de ejercicio, sin embargo, en su última entrega titulada Jenny García rompe el silencio sobre su salida de VLA, la guapa coreógrafa dejó muy insatisfechos a sus fans. Aunque desde el principio aseguró que aclararía las dudas de sus fans sobre su salida, no lo hizo. Quiero que lo oigan de mi boca, personalmente aseguró Jenny, sin embargo, lo que hizo en el vídeo fue agradecer a la televisora por hacerla una mejor versión de sí misma. Aprendí a ser una Jenny mejor, a convivir con la gente, el sacrificar cosas por mis sueños. Estoy muy agradecida con Dios, pasé alegrías, tristezas de todo, pero siempre he dicho que los ciclos se tienen que cerrar. La vida tiene que seguir y tienen Jenny para mucho tiempo. A este león le salieron alas y creo que es momento de volar alto. Yo quiero dejar huella en ustedes y por eso les voy a dar consejos de cómo tener una vida más saludable, de cómo Jenny vive su vida día a día. Tras el emotivo mensaje, los internautas se sintieron sumamente decepcionados, y aseguraron que su canal de YouTube no triunfaría si engaña a sus suscriptores de esta manera. A mí así empiezas tu canal poco divertido cara pensativa muy mal pulgar hacia abajo color de piel 1 a 2. Así nadie va a creer lo que dices, hay que ser auténtica y no llamar la atención así de la gente. Vaya a agitar la mano, me iba a suscribir a tu canal pero la verdad me parece una burla que según vas a decir porque los corrieron de VLA y solo dices puro choro. Ya va aprendiendo de los demás youtubers sin expresividad. Con información de YouTube Jenny García y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!